¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, chibuel! ¡Ajárate, hijo! ¡Ajárate, chibuel! ¡Ajárate, chibuel! ¡Eso! ¡Vamos a sacarle las manos ahí de los cibarros o de los cibarros! ¡Vamos a darles un aplauso! ¡Un aplauso ahí al cinete! ¡Vamos a sacarle las manos! ¡Vamos a sacarle las manos! ¡Es modesto! ¡Ajárate, menina! ¡Ajárate, chibuel! ¡Ajárate! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso ahí al cinete! Creo que decían que era ganado de caballero Ganado de caballero Que ayer eran de forza ¡Claro que sí! ¡Hay un saludo ahí para molesto! ¡Molesto! ¡Al montón! ¡Molesto! ¡Molito! ¡Ajárate, manina! ¡Molito! ¡Ajárate, chibuel! ¡Molito! ¡Molito! ¡Ahí un saludo ahí para la familia мин Martins, Cortés, familia Madrigal, Cortés, familia Herrera Marín, familia Madrigal, bienvenidos, bienvenidos a este bonito jaripeo, así es que vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir disfrutando de música, música grabada. Hay un saludo para mi amigazo, Milton. Ahí todos los que quieran mandar salud para diferentes estados, para California, mándenme su papelito ahí, mándenme sus nombres ahí, con mucho gusto, yo los paso, yo los mando, así es que, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a brindarle un aplauso! ¡Un aplauso para el jinete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Againo! ¡Atres! ¡Againo! A valio! ¿Quién es? Ahí es Ardilla. Ardilla Jr. No, pues no. Ayer también montó más grandes el canico. Ayer montó más grandes también. Ayer montó más grandes el canico. Ayer montó más grandes el canico de las estrellas. Mis guardias me han dicho que ya tú andas perdida. Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. Que rumbo tomaste mi vida. Que rumbo tomaste mi vida. Saludos también ahí para mi amigo David Centeno Savera. Ahí para la familia Cruz. Allá de la ciudad de México. Allá de la capirucha. A todos los chilandos. A los que vienen de Puebla. Allá del estado de Morelos. A todos los que vienen de Chiapas. A los que vienen de Rojo con Belión. Los públicos matos los de Perú. A los que vienen de San Francisco de Belión. Los como' de Perú. Las Ding y Summit de México. A la Ponca de Benito. De Right Ifama. Las beaches. Del deporte. ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Vamos a darle un aplauso a este cinete! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Vamos a darle un aplauso! ¿Qué les va a darle un aplauso? ¡Jajajajaja! ¡En los arrepentamentos de los clientes! ¡Vamos, tenemos un aplauso! ¡Vamos! ¡Nos los premios! ¡Vamos! ¡No les vayas! ¡Vamos a darle un aplauso! Andaba tomando la ganada de aire allí. El músico de San Miguel, mi camarada, que siempre rompera, año por año, ese, camarada. Es que aquí en el toro dice. Ay, 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 ay. Aguas termino, aguas termino. Ay, porque te van a dejar ciego chingada ahí. Tres, cuatro, cuatro, cuatro. Se ha manchado. Ay. 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 Ay, qué bárbaro. Ay, vamos a brindarle un aplauso a la ganadora o ganador de esa cartita. Ay. 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 Y todos los que gusten De una cerveza, de una cervecita bien fría Agárrate manito, agárrate manito Porque este torito si sale Agárrate manito Y solicitamos la presencia de los caporales Y la presencia de los caporales Un aplauso para el jinete Un aplauso allí para el jinete Para Pancha Un aplauso allí para el jinete Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El once de bastos El once de bastos El once de bastos Esa persona que tenga el once de bastos Pase allí con el amigo Charmin El amigo Charmin tiene el premio El amigo Charmin tiene la baraja premiada El amigo Charmin le va a entregar la fe de ahí Ahí para que se lo chinen ¡Once de bastos! ¡Once de bastos! ¿Quién ve ganador? Ahí está ¡Once de bastos! Ya encontraste el ganador ¡Once de bastos! ¡Alguien ve ganador! ¡Hasta y atrás! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Era Modes? ¡Cuidado! ¡Agua al gorito! ¡Agua al pinche de gorito! ¡Porque esto anda trindando en los ojos! ¡Ese pinche de cerro no te trae gorito! ¡Ese pinche de cerro no te trae gorito! ¡Luzado ahí! ¡Luz de cerrito! ¡Acerrando ahí! ¡Con el amigo! ¡Con el amigo! ¡Cachorrito! ¡Cachorrito! ¡Luz de cerro! ¡Luz de cerro no te trae gorito! ¡Cachorrito! ¡Luz de cerro no te trae gorito! ¡Ay, ¡Luz de cerro! ¡Le mandamos un saludo! ¡Y un correado abrazo! ¡A todos nuestros paisanos! ¡Que radican en la Ciudad Americana! ¡Allá para los que radican en San José, California! ¡Sacramento, California! ¡Sadera, California! los ángeles para mi familia para mis hijos para giovanni estejane marina y mi tienda alicel allá para la familia herrera marina ellos se encuentran allí en los baños california un saludo para ustedes saludos ahí le toquemos a la banda mira que nos volamos ahí vamos a ver un aplauso 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 Saludos para toda la gente bonita, para toda la gente que nos viene a visitar aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!